¡Eso! ¡Ándale! ¡Déjense para acá porque llegó la noticia! ¡Vente, poxa! ¡Déjame! La noticia, adivinen con quién. ¿Con quién? Con el zar de la noticia. ¡Eso! ¿Cómo están? ¡Buen lunes! ¡Buen inicio de semana! Ya te dicen el zar de la noticia. Ya sé, ya me notizó aquí, mi amigo. Ya sé, ya. Rodrigo, Roberto. ¿Eh? Roberto. Pero tú es que mi amigo. Ah, ok. ¿Te entendiste? Rodrigo. Rodrigo. No, déjame amigo. Ok. Bueno, pues no nos quedaremos en tonterías, amigo. Exactamente. ¿Qué información traes? Oigan, aparte hoy es 11 del 11, es una fecha importante, dicen por ahí, para toda la gente que le gusta como decretar, visualizar, entonces hay que tenerlo bien en cuenta. Pero bueno, vámonos a la información, les voy a platicar. ¿Ustedes tienen como alguna canción favorita que los ponga como muy de buenas para de repente los lunes que nos cuestan trabajo? Claro. ¿Cuánto te gusta a ti? Despacito. Despacito. ¿A ti? No me viene a la mente en este momento, pero si me das media hora. Ya acabó el programa ya para aquí. Siempre hay, siempre hay. ¿Tú, mi mamá? Yo, la de Belinda, la de Amor a primera vista, me pone de buenas. ¿Tú, África? Vivir mi vida de Marc Antón. Exacto. Pero para mí, una que se llama Tu Nueva Novia. ¡Ah! De Amor. Muy bien, muy bien. El premio mayor, obviamente. El premio mayor. El premio mayor. El premio mayor. Sin embargo, una de mis mejores canciones que prefiero es A Mi Manera. Ah, claro, sí, muy buena. Pero Rolón, José Rolón. Sí, sí, sí. El compadre. Bueno, pues, es que esto se lo estaba preguntando porque el instituto Max Planck en Alemania hizo un estudio para saber cuáles eran las canciones más perfectas y las más felices del mundo, de lo que se han escrito. Bueno, no de todas. Fue una de las canciones que van desde 1958 hasta 1991. En total fueron 741 canciones y hay que decirlo, todas ellas ocupan un lugar importante en la lista Billboard en Estados Unidos. Bueno, ellos hicieron este estudio para saber cuáles tenían una reacción más positiva entre la gente. A raíz de los acordes, cómo reaccionaban, cuál era tu reacción, si era triste, si era feliz. Y todo esto lo medían con una resonancia magnética para ver cuál era tu actividad neuronal y tu actividad cerebral. Así sacaron este resultado. Suelta. Para ellos, ¿cómo quieren? ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba? De abajo para arriba. De abajo para arriba. No debe de estar. No, fíjate que no. Vamos, solamente sacaron seis. Y la sexta fue When It's Love de Ben Helen. Ok. Esa es muy buena, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es muy buena. A mí me causó mucha curiosidad que la mayoría eran de los ochentas y noventas. En el quinto lugar está precisamente esta que estamos escuchando de los Jackson 5, exactamente, que se llama I Want You Back. Esa es una de las canciones. Muy buena. Y luego también está esta canción que se llama There She Goes de El Ace. Esta canción ha tenido como varios covers. El último lo hizo Sixth Ben Under Richard. Ok. Y luego, ya en el tercer, así como en los tres primeros lugares. El tercer lugar está Hook on a Feeling de BJ Thomas, que es una canción que es esta, ¿no? No, esto es Obladío, ¿verdad? Exactamente. Esos son los Beatles. Esos son los Beatles. Esta canción que les estoy diciendo salió, por ejemplo, en varias películas. Han hecho varios remakes y lo han utilizado para diferentes películas. Una de ellas fue precisamente para Perros de Reserva de Quentin Tarantino. En el segundo lugar está Invisible Touch de Génesis de 1986, que es cuando está rodando. ¿Qué, bro? Eso es. Papo, sí. Y en el primerísimo lugar está precisamente Obladí, Obladá de los Beatles, que se supone que es esa. Esa es la con todos, la conocemos, ¿no? ¿Cómo va? Oye, ¿no está la de Nebulas, la de Sale el Sol? No. Es muy buena. Es muy buena. Protesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Protesto enérgicamente contra los que hicieron esa investigación y lista. Porque están bien equivocados. Primero está Imagine, que creo que Imagine, de los Beatles, influenció muchísimo. Bueno, de ellos en un lugar. No nos tomaron en cuenta a los mexicanos. Exacto. Vámonos. Exactamente. Entonces, imagínate nada más. Tú pon las canciones mexicanas de José Alfredo Jiménez. Ganaríamos. Ganaríamos. Exactamente. Entonces, pues sí está muy bien la cosa. Pues hay que romper la lista, entonces. Sí, no, 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 no. Pero bueno, oigan, vamos a platicar de otros temas y les voy a mostrar esta fotografía. Es una fotografía que acaba de reconocer la NASA y también la Universidad Tecnológica de Michigan. Es el reflejo de la Vía Láctea. Esta fotografía fue tomada en Bolivia, en un lugar que se llama Solar de Uyuni, que es una superficie de 130 kilómetros planos, que cuando llega a llover, que es muy raro que llueva ahí, esto sirve, el agua de la lluvia se hirve como un espejo. Esta fotografía es autoría de un peruano que se llama Jason Huerta, que tardó tres años para tomar esta fotografía de la Vía Láctea. ¡Qué impresión! Él la nombró como reflejos de la noche desde el espejo más largo del mundo. Y esta fotografía, como se los acabo de decir, acaba de ser reconocida por la NASA y también por la Universidad de Michigan, que ya se ve, se alcanza a percibir toda la Vía Láctea. Es una maravilla. Qué padre que esto es un concurso que se hace mensualmente. Es esa. Es esa fotografía. Justo la que estamos viendo. Tres años, tres años le tomó de intento, 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 hasta que por fin la pudo capturar, y así fue galarnada precisamente por la NASA y muestra parte de lo que es nuestro universo. Parte de la Vía Láctea. Entonces, cuando mandaron esa nave con todos los datos de la Tierra, el señor, no me acuerdo ahorita su nombre, hizo que volteara la nave para que fotografiara la Tierra. Y la Tierra era un puntito tan pequeño, tan pequeño, y en ese puntito han existido los reyes, los criminales, los santos, los magníficos, los tontos, los todos de toda la historia. Todos estamos ahí. En esa pequeñez. Entonces, esta fotografía nos muestra que por un lado somos muy pequeños físicamente, pero por otro lado, por otro lado sí somos muchos, por otro lado somos magníficamente enormes, tan grandes como todas las Vías Lácteas del Universo. Exacto. Bien dicho. Nuestra grandeza está aquí. Exactamente. Oigan, y vámonos rápidamente ya con la última nota. ¿Ustedes comprarían alguna propiedad que hubiera pertenecido a algún narcotraficante? No. ¿No? ¿Nunca? Ni por muy baratas que estuvieran. Oye, hasta por la energía, ¿no? ¿Cuánto? Pues mira, no tan baratas, pero baratas para lo que realmente hubieran costado. Y es que el día de ayer se llevó la quinta subasta de este instituto para regresar al pueblo lo robado, donde curiosamente se subastaron cinco casas que pertenecieron a Joaquín el Chapo Guzmán. En cuatro días estaban en Culiacán y una de ellas en Baja California. Esta subasta que intentaba recaudar 32 millones de pesos, al final solamente apenas la mitad, 16 millones de pesos. Subastaron 45 lotes, 31 fueron vendidos y 8 fueron desiertos. En la casa de Baja California fue la más cara, una casa de 11 millones de pesos, que esta se fue al doble de la subasta. Y también compraron una que estaba en Culiacán, que fue precisamente por donde se escapó el Chapo, por esto de los túneles. Esta se fue en 2 millones de pesos y las compró un empresario de Querétaro. Y cuál era su valor, imagínate. Exactamente. Y pues ya decía a este empresario de Querétaro que se llama, ahorita les voy a decir, Esteban... Luego a Culiacán, como están las cosas. Sí, exactamente. Pero él decía, yo las compré porque estaban baratas. Y así fue como se llevaron estas dos casas del Chapo. De estas cinco propiedades solamente se fueron dos. ¿Y no sabían qué gastar entonces? Pues sí, y se compró por donde se escapó el Chapo, pero pues ahí está la información. Nos vemos a las dos de la tarde en Imagen de Noticias con Lloria Sierra, a las cinco de la tarde en Excesor Televisión. Y nos seguimos escribiendo en mi cuenta de Instagram, iram.com. Sí, ahora recoge tu numerito. Por favor, voy a ver. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.